Quien dijo que no quedaba na' papa Dale castigo, dale castigo, dale castigo, dale, dale castigo, 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 dale Ella quiere Ella quiere Ella quiere Eso a mí me pasa por estar jangueando con putipuelca Reggaetoneras que se revuelcan Tanta marihuana que fumaba y se pintan Los labios de rojo cojo la marica Ya fuerte pa' tu Ya fuerte pa' tu culo Ya fuerte pa' tu culo Si quieres perreo Toma tabajo Toma tabajo Por delante y por detrás 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 Es el bellaqueo Por delante y por detrás Ella quiere Ah Por delante y por detrás Estoy por encima de tus niveles Y tú estás tratando de copiar Balen DJ Que aguanten presión Que despelote Y tú estás tratando de venir Qu Southern Sabí mi Está tratando de paints Todo el mundo Queremoslos